Como decíamos, el presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, entre otras cosas, le respondió a Sergio Massa que había dicho que Uruguay era el hermano menor al que había que cuidar. ¿Cómo reaccionó tras tomar conocimiento de que el ministro de Economía argentino consideró a Uruguay como un hermano menor? Bueno, ningún uruguayo dijo la calle, dijo, perdón, no la calle, en este caso un senador uruguayo, la calle dijo eso, parece Disneylandia y esquivó el tema. Un senador uruguayo dijo, ningún uruguayo quiere ser cuidado por un ministro de Economía que tiene un dólar a 350, que en realidad se equivocó porque ya está 3, acá en Córdoba ayer cerró 3,85. O sea, producen declaraciones, pero claro, a los dos días le quedan viejas con el tema del dólar. 350 estaba ya hace una semana. Bueno, 7 y 19 minutos. La gente buena esa por privado, te paso el teléfono de la ministra de Economía a ver si te explica, Sergio. Claro, claro. Sí, es afortunado. Bueno, no, pero...